En las delicias de maíz te cocinamos sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada, el más famoso de Estados Unidos Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os doy una receta para hacer crema de cacahuete casera Hacer este sándwich no tiene complicación ninguna, lo único que tenéis que poner es la crema de cacahuete como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Tanto en una rebanada como en la otra Este sándwich tiene muchos variantes, tanto dulces como salados En dulces podéis ponerle miel, plátano, chocolate Y si queréis hacer los salados le podéis poner panceta, jamón o cebolla Este sándwich es ideal para los más pequeños de la casa, para cualquier merienda o fiesta de cumpleaños Cuando ya tengáis las dos rebanadas untadas con mantequilla de cacahuete o crema de cacahuete Vamos a untar una de las rebanadas con mermelada Yo he elegido de fresa, pero podéis elegir la que más os guste La de fresa es la que más se utiliza, es la tradicional Pero podéis utilizar de frutos rojos, de higos Una vez que ya tengamos listo nuestro sándwich, partimos por la mitad Y ya podemos disfrutar de este delicioso sándwich Tan famoso que seguro habéis visto en alguna película o serie de televisión En la delicia de Maite, cocinamos crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete casera Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta Que puedes hacer con esta crema de cacahuete casera Mis cacahuetes, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Yo ya los he comprado Pelados, tostados y sin sal Ideal para hacer esta crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete Si no es así, pues lo único que tenéis que hacer Es quitarle la cáscara, la piel esa que tiene roja Y tostarlo un poco en el horno Y no ponerle, por supuesto, nada de sal Una vez que ya lo tengamos nuestros cacahuetes Pues lo vamos a poner en nuestra picadora o procesadora de alimentos Cuando ya tengamos nuestros cacahuetes Tapamos y a picar Iremos mirando de vez en cuando para ver cómo va Mirad, ya va, casi casi está hecho Os digo que esto dependerá ya del gusto de cada uno Si os gusta que la crema esté más fina O quede un poquito más gruesa Mirad, yo ya tengo lista mi crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete Como veis no tiene complicación ninguna Y se hace en un pispás Una vez que tengamos nuestra crema de cacahuete o mantequilla de cacahuete hecha Vamos a ponerlo en un tarro Que se cierre bien Y bien lo podemos dejar fuera Para que esté más líquida, como estáis viendo ahora O si lo metéis en el frigorífico, en la nevera Se pondrá un poquito más dura Veréis que con el paso de los días El aceite de cacahuete ha subido la superficie No pasa nada Con una cuchara lo mezcláis bien Y ya tenéis listo de nuevo vuestra mantequilla o crema de cacahuete No os vayáis todavía Porque mirad, os voy a dar una fantástica receta Que podéis hacer con esta crema o mantequilla de cacahuete Que hemos hecho casera Es una tarta de crema de cacahuete con brownie de chocolate Mmmmm En un bol vamos a poner nuestro azúcar moreno Y nuestra mantequilla que tiene que estar blanda Y vamos a batirlo muy bien Lo siguiente que añadimos es nuestra pizca de sal Y nuestro huevo Y volvemos a mezclar Añadimos nuestro chocolate fundido Que lo hemos fundido en el microondas a modo de escongelación Música Mezclamos el chocolate con los demás ingredientes Por último añadimos el cacao y la harina Y mezclamos esta vez con una espátula hasta que no tenga grumos Música La mezcla anterior la ponemos en un molde que hemos forrado con papel vegetal Extendemos Y luego lo metemos en el horno a 175 grados precalentado Unos 35 minutos Y luego dejamos enfriar Hidratamos la hoja de gelatina en agua fría En un bol vamos a poner todos los ingredientes Menos la nata Y ahora con una batidora batimos para que se mezcle todo, todo muy bien Música La nata la vamos a calentar un poco en un vaso Y vamos a disolver ahí nuestra hoja de gelatina Luego se lo añadimos a la mezcla anterior y batimos todo Música Esto lo vamos a poner en el molde donde hemos hecho el brownie Que este tiene que estar frío Lo extendemos y lo metemos en el frigorífico un par de horas Música Fundimos nuestro cholate en la nata caliente Así hacemos nuestro ganache Se lo ponemos por encima Extendemos y metemos en el frigorífico dos horas más Música Ya solo nos queda decorar con nuestros bombones Nuestras galletas, nuestros cacahuetes caramelizados y listo Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta tarta de crema de cacahuete con brownie de chocolate Mmmmm Y aquí tenéis para hacer esa crema o mantequilla de cacahuete casera Que os va a venir de lujo para hacer ese sándwich tan famoso Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este fantástico sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada Tan famoso en Estados Unidos Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de la delicia de maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tiene en la cajita de información Música 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 Gracias.